Yo quiero decirle a toda Medellín, a toda nuestra gente, que a partir de hoy, a partir de este preciso momento, se acaban las mentiras, el odio, la división y la corrupción en nuestra ciudad. Que a partir de hoy comenzamos a unir de nuevo a nuestra gente. Que a partir de hoy comenzamos de nuevo a articularnos y a trabajar juntos. Para mí, de verdad, que es un gran orgullo ser de nuevo su alcalde, ser de nuevo el alcalde de la gente. Hoy volvemos y con nosotros vuelve también hoy esa esperanza que seguramente se verá reflejada en la alegría de tantos hogares que quieren una nueva oportunidad, que quieren que dejemos el odio atrás y que nos volvamos a unir. En cuatro años entregaremos una ciudad unida. En cuatro años entregaremos una mejor ciudad. Y mi compromiso con Emi, con Pedro, con mis hijos y con todos los hijos de ustedes es que vamos a entregar una mejor sociedad y no vamos a descansar hasta que ello se cumpla. Recuerden que nunca podemos dejar de creer. Recuerden que creemos y nunca se les olvide que Medellín te quiere. Muchas gracias a todos y para mí de nuevo es un gran orgullo volver a ser su alcalde. Vamos a trabajar muy duro y con mucho amor por Medellín. Medellín te quiere decir que 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 Medellín te